Últimas noticias internacionales Representantes republicanos en el Congreso buscan el apoyo del presidente saliente para recuperar el poder China intensifica sus amenazas bélicas contra Taiwán Fuerte oposición en el Senado a la nueva política energética de Joe Biden Hola amigos, reciban la más cordial bienvenida a nuestro canal de noticias internacionales Es un placer para nosotros nuevamente colaborar con ustedes para que reciban la información más actualizada Sobre lo que está ocurriendo en nuestro planeta Hoy, como ya les anunciamos, tenemos un bloque de noticias relacionadas con Estados Unidos Con sus nuevas políticas, las nuevas políticas que está implementando el gobierno de Joe Biden Las consecuencias de estas políticas y también cómo se está desarrollando el apoyo partidista dentro del Congreso de los Estados Unidos Y también cómo de alguna manera los representantes republicanos están comenzando a presionar al nuevo mandatario Vamos de inmediato con las noticias del día La recuperación de la Cámara de Representantes en el Congreso de los Estados Unidos para el próximo año 2022 Es uno de los principales temas que en estos momentos se está abordando dentro del partido republicano Y por supuesto, pese a todas las críticas que ha recibido recientemente El presidente saliente de los Estados Unidos continúa siendo una de las figuras de mayor peso dentro de este partido conservador De hecho, los analistas señalan que en estos momentos prácticamente el partido está dividido entre quienes lo siguen y quienes lo adversan Lo que quiere decir que sigue siendo la figura de poder clave para el manejo y para seguir ganando simpatizantes De tal manera, amigos, que los representantes republicanos de la Cámara están considerando seriamente reunirse y aliarse con el expresidente Para no perder todas las simpatías que tienen y sobre todo para trabajar en función de la recuperación de la mayoría en la Cámara de Representantes Y justamente con este propósito, amigos, se reunió el líder de la minoría de la Cámara de Representantes de Estados Unidos El republicano Kevin McCarthy con el expresidente en el estado de la Florida Y es que tal parece que los congresistas conservadores están mostrando un mayor interés en ir como en un frente unido con el presidente saliente A pesar de todas las críticas que ha recibido en los últimos meses Y que han llevado a algunos republicanos a distanciarse de las decisiones que fueron tomadas por él Ahora bien, señaló McCarthy en unas declaraciones que la popularidad del titán nunca había sido más fuerte que ahora Sabemos que la posición de este líder de la minoría en la Cámara de Representantes Ha sido prácticamente como un tira y afloja, un tira y encoge Porque primero apoyó al presidente saliente cuando hizo denuncias de inconsistencias y de irregularidades en los comicios Luego se distanció de él tras los hechos ocurridos en la sede del Congreso el pasado 6 de enero Pero ahora se muestra una vez más cercano a la figura polémica del patriota De hecho, apareció junto a él en una fotografía que fue tomada en una habitación bastante ornamentada Que de acuerdo con los medios de comunicación recuerda algo así como a un palacio europeo Y en el comunicado que publicó McCarthy señaló que el presidente se comprometió a ayudar a la victoria de los republicanos En la Cámara y el Senado en el año 2022 Asimismo, señaló que los demócratas estaban equivocados al intentar llevar a juicio político al patriota Debido a que en estos momentos ya no es presidente, sino un ciudadano privado Pasemos a la siguiente noticia y está relacionada con algunas voces que en Estados Unidos han levantado su opinión Se han dado a conocer debido a las recientes amenazas bélicas por parte de China hacia Taiwán Que se han intensificado en los últimos días Y es que, amigos, el portavoz del Ministerio de Defensa Nacional de China, Wu Qian Dio lo que se considera una amenaza bastante seria a Taiwán Cuando advirtió a esta isla autogobernada que la independencia significaba necesariamente un conflicto bélico Esto lo dijo cuando dio unas declaraciones a los medios de comunicación Y estaba respondiendo justamente a las preguntas de los periodistas Sobre las incursiones aéreas de China muy cerca de Taiwán que se han realizado recientemente China realizó una incursión militar a mayor escala en lo que se conoce como Zona de Identificación de Defensa Aérea o ADIS de Taiwán Y eso ocurrió durante el fin de semana Fueron 13 aviones militares, amigos, que sobrevolaron las aguas del suroeste de Taiwán Y otros 15 aviones militares hicieron una incursión similar un día después La primera fue el 23 de enero y el 24 de enero hicieron una incursión muy similar a la del día anterior Razón que llevó a los periodistas a preguntarle al vocero de defensa de China Que era lo que ocurría con Taiwán y las razones por las que se estaban efectuando estas incursiones Y según el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán Este tipo de incursiones en su ADIS se han visto a diario desde ese día Más recientemente cuando seis aviones militares chinos entraron en su zona, en su área de influencia El 28 de enero Ahora bien, el Ministerio de Defensa de China ha señalado que estas actividades militares tan cerca de Taiwán Fueron en respuesta a interferencias externas y provocaciones de la Fuerza de Independencia de Taiwán Los analistas suponen que esta interferencia a la que se refiere China Tiene que ver con las declaraciones recientes que se han hecho desde Estados Unidos sobre Taiwán Recordemos amigos que Taiwán es una isla que se asume como democrática Con un gobierno democrático elegido en elecciones propias Pero China sigue reclamando que forma parte de su territorio Lo cierto es que el portavoz del Pentágono, John Kirby Reafirmó recientemente el compromiso de Estados Unidos con Taiwán Bajo la ley de relaciones de ese país Ha señalado Kirby que Estados Unidos sigue manteniendo la obligación de ayudar a Taiwán con su autodefensa Y cree que esto va a ser así, que esto va a continuar durante la administración de Joe Biden Y de esta manera amigos, pasemos a la siguiente noticia Que está relacionada justamente con algunas de las políticas que ha tomado el nuevo presidente de los Estados Unidos El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, un republicano Crítico duramente las acciones de la administración de Joe Biden sobre la política energética Que colectivamente la han denominado como un nuevo acuerdo ecológico fragmentado De acuerdo con el republicano, las acciones de la administración de Joe Biden hasta ahora Son la receta incorrecta en este sentido Estas acciones amigos incluyen la decisión de revocar la autorización para el oleoducto Keystone La decisión de reunirse para volver al acuerdo climático de París Y otras acciones que han sido tomadas en nombre de abordar el cambio climático Como es el caso del uso de otras fuentes de energía renovables De energías distintas a las usadas tradicionalmente desde incluso las instancias del gobierno federal McConnell ha criticado duramente estas decisiones Por ejemplo, con respecto al oleoducto señaló que no hay nada verde en un tsunami de recibos rosados O facturas pendientes por pagar para los trabajadores estadounidenses O por ejemplo, en transportar crudo canadiense en camiones y trenes en lugar de un oleoducto A juicio del republicano, esta decisión es una decisión incorrecta No solamente para el ambiente, sino también para la seguridad nacional Y para los trabajadores que dependen de esta industria En opinión de McConnell, China, Rusia y nuestros otros competidores deben estar emocionados Absolutamente emocionados de que nuestro gobierno esté esencialmente declarando un conflicto A nuestras propias bases económicas para satisfacer las ansias de gestos simbólicos Asimismo, McConnell, quien en algunas oportunidades se mostró un tanto distanciado del presidente saliente Elogió la administración y señaló que los últimos cuatro años demostraron que Aumentar nuestra prosperidad, reducir las emisiones y expandir la energía nacional En realidad no están en tensión y se pueden lograr los tres cometidos sin desatender la economía nacional ¿Ustedes qué opinan, amigos, sobre esta información? ¿Realmente estas políticas que está anunciando Biden constituirán un gran revés para la seguridad energética en América del Norte? Tal como lo señaló el republicano McConnell Por favor, dejen sus comentarios sobre esta y sobre las anteriores noticias que les presentamos Y recuerden, si les gustó el video, por favor, regálenos un like Hasta una próxima oportunidad